Ok, what the fuck, o sea, o sea, ¿desde cuándo es posible esto? O sea, Brawlhalla, explícame cómo, o sea, uno está viendo tranquilo las peleas que nos vienen de que ahora hay un crossover de Bob Esponja en Brawlhalla, correspondiente a Bob Esponja, Patricio y esa ardilla, lo que podemos ver aquí es que Bob Esponja es un crossover para Raven, oh my god, esto es hermoso, pero no hay plata para comprarlo, vamos a ver cómo invierto esto, wow, vamos a ver si lo uso también Este es un crossover para Teros de Patricio Estrella, what the fuck, sacando el músculo, que todo bonito, y también tenemos a la ardilla esta que sería crossover para Cassidy, estoy bien entendido, no mames, esto es muy inesperado, pero nuevo crossover para Bob Esponja llega a fines de noviembre, esto literalmente es algo inesperado, pero bueno, vamos a ver si lo tienes aquí en los comentarios, no olvides dejar su like y suscríbanse para ver más aquí en este canal, sin nada más que decirles adiós, hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!